Eres mi vida, quiero agradecer por tu venida, contigo he encontrado, lo que va de amor Eres mi vida, eres mi vida, quiero agradecer por tu venida, contigo he encontrado, lo que va de amor Eres mi vida, quiero agradecer por tu venida, contigo he encontrado, lograr el amor Eres mi vida, eres mi vida, quiero agradecer por tu venida, contigo he encontrado, lograr el amor Eres mi vida, quiero agradecer por tu venida, contigo he encontrado, lograr el amor